saludos amigos les habla edgar eugenio martínez vázquez soy el creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma ford 79 vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos ya sean antiguos clásicos o modernos en el entendido que soy líder en camionetas ford de la serie del 73 al 79 es para mí un gusto compartir más acerca de historias fascinantes hay una gran historia en relación a esta camioneta que podemos decir que es una prima hermana de mi camioneta la paloma es otra camioneta de la familia recordemos que las camionetas f 100 principalmente de la serie del 73 al 79 son el punto de partida de un proyecto de alto impacto camionetas y autopartes la paloma es una camioneta que mi padre compró en enero de 1979 y a partir de ello que yo me dedico a viajar y encontrar todo con lo cual yo puedo contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos les voy a invitar a que vean algo de esta camioneta y les voy a platicar algo de la historia de la misma vengan un interior que es muy difícil de encontrar pues está original empezando por el tema de la pintura de este vehículo vean las tapas de las puertas originales cabe resaltar que el color de esas tapas es idéntico al color de las tapas con las que salió de agencia mi camioneta la paloma se encuentran en óptimas condiciones después de alrededor de cuarenta años de edad así como escucharon amigos esta camioneta tiene cuarenta años de edad aproximadamente es del año mil novecientos setenta y seis y está en óptimas condiciones escuchen por favor como cierran las puertas de un vehículo que jamás ha sido chocado y se ha cuidado sin mayor fuerza al momento de empujar de inmediato queda bien cerrado es un elemento importante medidor para darte cuenta si el vehículo está descuadrado si ha tenido algún choque la parte tan importante en las camionetas tipo pica la caja cabe mencionar también que culturalmente en eeuu de norteamérica las camionetas son caja largas son caja larga por excelencia a partir de los largos viajes y más en este tipo de camionetas tipo pica de la marca ford de la serie del setenta y tres al setenta y nueve incluso traían dos tanques de gasolina precisamente para poder hacer largos viajes es la cultura de nuestros vecinos al norte en eeuu de norteamérica les recuerdo que mi proyecto nace en méxico yo nací en la república mexicana y es donde me encuentro en este momento pues esta caja es caja corta aún tomando en cuenta que esta camioneta es estadounidense así que es un elemento que la hace muy especial algo importante y difícil de encontrar es el piso vengan amigos para que vean cómo se encuentra el piso de una camioneta que ha sido bien tratada que ha sido bien cuidada no hay óxido en exceso que haya propiciado que se haya picado hay un óxido normal a partir del uso de un vehículo que además cabe mencionar es vehículo de trabajo por excelencia robusto de allí la frase nacidos ford nacidos fuertes y estamos convencidos de ello y aquí una muestra vehículo de mil novecientos setenta y seis este vídeo se está grabando en dos mil diecinueve tiene cuarenta y tres años de vida vengan amigos por este lado voy a abrir la puerta para que vean nuevamente que está perfectamente bien cuadrada que no ha recibido golpe alguno y los invito a que se acerquen y vean nuevamente las tapas de las puertas que son idénticas a las que llevaba cuando salió de agencia la camioneta la paloma que ustedes ya conocen para quienes no conocen esa camioneta les voy a compartir un vídeo en el final de este vídeo precisamente vean el tapiz original en ese asiento original lo cual es sumamente difícil de encontrar en un vehículo de esta edad y un vehículo utilitario por excelencia vean que tiene su pintura original sus empaques sus cañuelas todo es original amigos vieron de cerca el radio si no es así los invito a que se acerquen una vez más y vean de cerca el radio vean también que tiene unos controles pues esta camioneta aunque es custom camioneta austera tiene calefacción algo muy interesante vean la segunda palanca que está ahí este es un vehículo 4x4 un vehículo que puede entrar a cualquier terreno por sinuoso que sea es otro elemento que la hace especial y que tiene un alto valor real además de un valor estimativo a partir de una historia que yo les voy a platicar en este momento a grandes rasgos esta es la camioneta que sirvió para traer desde Estados Unidos de Norteamérica hasta México el Mustang del año 1966 que yo les mostré ya en dos videos en mi canal en Youtube les recuerdo mi canal en Youtube si ingresan mi nombre completo en el buscador Edgar Eugenio Martínez con acento en la I y Z al final Vázquez con V acento en la A y dos Z van a encontrar alrededor de 700 videos con mucha información de interés amigos suscríbanse activen las notificaciones presionando en la campanita en la parte de abajo del video de esa manera van a estar enterados de cada hallazgo pues recuerden que yo vivo todos los días buscando este tipo de joyas buscando las piezas para restaurarlas que tipo de piezas y como con cuidado despacio pero vengan síganme porque precisamente estoy viajando como siempre en un vehículo blanco de mi empresa camionetas y autopartes la paloma Ford 79 el color blanco es a partir del blanco Wimbledon de la camioneta que mi padre compró en enero de 1979 por eso es que esta camioneta es una prima hermana de mi camioneta la paloma ahora vengan el vehículo en el cual me estoy transportando y en el cual les voy a compartir algunas de las piezas que he tenido oportunidad de encontrar a partir de la perseverancia blanco el vehículo en el que hago las búsquedas en honor a mi padre a un gran ser humano que gracias a una camioneta tipo pick up de la marca Ford dio casa vestido y sustento a una familia es la nobleza de estos vehículos y de ahí que hay un vínculo emocional importante con este tipo de vehículos no son simplemente un montón de fierro de chatarra es algo que tiene gran valor por lo que acabo de comentar y muchos vibramos en esas frecuencias mi historia tiene relación con la de muchos de ustedes y con la del dueño de la camioneta que les acabo de mostrar del año 76 y que en un momento vamos a seguir viendo pero vean lo que estoy transportando en mi vehículo blanco de mi empresa camionetas y autopartes La Paloma con cuidado porque el camino es un poco irregular pero aquí está el vehículo en el que me estoy transportando buscando las piezas y los materiales con los cuales yo puedo contribuir a la restauración de ustedes yo me dedico a servir y por eso soy una persona plena feliz hago lo que me gusta servir a las personas si ustedes me llaman a mi teléfono celular con whatsapp 33 16 05 34 41 van a poder obtener cualquier pieza que ustedes requieran para cualquier vehículo sin importar marca año modelo versión o nacionalidad piezas originales en óptimas condiciones y para entrega inmediata vean por ejemplo aquí viene un póster que es en especial para camionetas que tienen un motor conocido como 302 lo utilizaron por ejemplo camionetas mexicanas del año 77 del año 78 del 79 precisamente como mi camioneta la paloma aquí hay unos rines que son muy difícil de encontrar llevo años buscando este tipo de rines pues aquí hay algunos pueden echar un vistazo de aquel lado para que se den una idea de en qué condiciones puedo encontrar las cosas pero como ustedes saben yo les entrego las piezas en óptimas condiciones como recién salidas de agencia ¿por qué? porque yo llevo a cabo un proceso de restauración a mano de manera artesanal con profesionales que llevan más de 30 años trabajando los diferentes materiales en otro video les voy a compartir cómo quedó este bóster en otro video les voy a compartir cómo quedaron estos rines que forman parte del hallazgo del día de hoy a partir del compromiso de la tenacidad yo soy como ustedes soy uno de ustedes personas que venimos de la cultura del esfuerzo y que cada bocado que llevamos de alimento que cada ropa que usamos el vehículo en el que hemos podido transportarnos etcétera es gracias a nuestro trabajo cada día nos ganamos todo aquello que podemos comer y todo aquello que podemos vestir y por eso gustamos de estos vehículos utilitarios porque las camionetas pick up nos ayudan precisamente a trabajar y generar excelentes resultados ya una vez habiéndoles compartido un poco más acerca de este proyecto de alto impacto les voy a pedir con cuidado que me sigan precisamente a que veamos nuevamente amigos el mustang el cual ya tiene dos videos en mi canal en youtube pongan en el buscador mustang 66 y a un lado mi nombre edgar eugenio martínez vázquez yo cuento la historia a detalle de este vehículo y además hago un video especial donde hago tomas especiales de lo que es este mustang que está impecable que está en óptimas condiciones y que les recuerdo que se encuentra a la venta ahora el video que están ustedes viendo en este momento es en respuesta a un compromiso que yo adquirí con ustedes yo les prometí que si ustedes a través de los videos antes mencionados del mustang indicando mano arriba eso quería decir que ustedes querían conocer la historia también detrás del mustang en relación a la camioneta que mostré hace unos momentos camioneta de 1976 de la marca Ford y para ello me gustaría que se acercaran un poco y que pudieran seguirme en esta historia mientras ven este mustang y también ven un poco acerca de esta camioneta el dueño de este mustang es también el dueño de esa camioneta 4x4 y está la nobleza de esos vehículos insisto nuevamente que sirvió para remolcar este vehículo mustang del 66 desde Estados Unidos de Norteamérica hasta aquí la República Mexicana a grandes rasgos la historia es un vínculo emocional importante con un ser humano maravilloso de gran calidad y calidez humana el padre del dueño de esa camioneta tenía también una camioneta con esas características con la cual dio casa vestido y sustento a toda la familia punto importante al dueño de esa camioneta a sus hermanos y desde luego a la madre de esa maravillosa familia así que yo quiero públicamente agradecer una vez más a mi padre a ese gran ser humano quiero rendir públicamente un homenaje a él y a cada uno de nuestros padres que nos sacaron adelante de manera transparente siendo personas íntegras a partir de la cultura del esfuerzo yo sé que sus padres como el mío y como el padre del dueño de esa camioneta y de este mustang son personas que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración y a partir de ello seguimos y seguiremos en el gusto por la cultura de los vehículos en general en especial de los vehículos antiguos y principalmente y como punto de partida de las camionetas tipo pick-up como esta camioneta Ford del 76 que les invito a que le den otro vistazo antes de despedirnos y les recuerdo que tengo dos teléfonos celulares además del que les decía al principio para que ustedes puedan contactarme pedir información y solicitar cualquier pieza que ustedes puedan requerir cualquier vehículo que ustedes puedan necesitar y desde luego cualquier servicio mi segundo teléfono celular con whatsapp es el 55 85 04 45 49 y el tercer teléfono celular con whatsapp empieza con 81 y es el 26 95 97 66 los tres de la república mexicana les recuerdo que sumamente importante es que se cercioren que están hablando conmigo y antes de hacer cualquier depósito o transferencia bancaria se cercioren que efectivamente están hablando y negociando conmigo y que están depositando o transfiriendo a mi nombre eviten ser estafados y es muy sencillo si no ven mi rostro en fotografías o videos de los sitios que ustedes pudieran encontrar a lo largo de la red en internet aunque vean el logotipo puede ser un estafa amigos lamentablemente cuando habemos personas que provenimos de la cultura del esfuerzo gente de buena voluntad hay otras personas que en vez de hacer lo mismo de trabajar y de ganarse un prestigio tratan de robar hay muchas personas que han descargado el logotipo que me pertenece como creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma ford 79 así que tengan mucho cuidado si ven el logotipo en algún sitio y no ven mis videos no escuchan mis videos no ven mis teléfonos celulares reporten de inmediato porque seguramente es una estafa comuníquense conmigo cerciórense que soy yo pues a través de estos videos ustedes ya me conocen ya identifican mi timbre de voz es la mejor manera de estar protegidos les mando un abrazo sincero y afectuoso desde otro lugar en la república mexicana dejando un poco de estos vehículos espero que la historia detrás de este mustang les haya gustado hasta pronto amigos suscríbete